Escuela de Ciencias de la Educación. La verdad que es un placer dar continuidad a este programa, creado en 2022, año en el que se desarrolló el ciclo de conversaciones, investigación, experiencias educativas y saber pedagógico. Con este conversatorio pretendemos darle continuidad y con una temática relevante, como es la educación secundaria en contextos de pobreza urbana, y que recupera también los aportes del enfoque socioantropológico para investigar en este campo temático. Y cuenta con una profesora invitada de invaluable contribución, quien es la doctora Mercedes Sacón. Mercedes, como habrán tenido oportunidad de leer en el flyer, tiene una formación antropológica, ya que realizó la licenciatura y el doctorado en antropología, además de la maestría en ciencias, con especialidad en investigaciones educativas. Es de área postdoctoral del CONICET en el Centro de Estudios del Sur Andino de la Universidad Nacional de Jujuy, donde también es docente de la licenciatura en ciencia política, como de la especialidad y maestría en educación inclusiva. Participa y ha participado en numerosas investigaciones, varias de ellas relacionadas con la educación secundaria, integra el Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos de la Universidad Nacional de Rosario, y es docente de posgrado en la Universidad Nacional de San Juan. Después ella agregará, si hay algún detalle que he omitido y considera importante de mencionarlo también, lo que considero. Investigar, debatir e intercambiar conocimientos acerca de la educación secundaria es una práctica que nos ha convocado a lo largo y ancho del país en los últimos años, en especial a partir de la obligatoriedad de este nivel en Argentina y la incorporación masiva de numerosos sectores no incorporados anteriormente, o que si bien lo habían hecho, no habían permanecido y egresado del mismo. Esto en el marco de la educación como un derecho humano básico y un bien público y social que debe estar al acceso del conjunto de la ciudadanía, independientemente de su procedencia social, étnica, geográfica u otras, prescrito por la ley. De más está decir que en el contexto sociopolítico actual de puesta en duda, cuando no de ataque frontal a este principio, esta práctica es principal y particularmente necesaria. Finalmente, y no por eso menos importante, nos vemos en la obligación de aclarar y remarcar también que decidimos no reprogramar el conversatorio que se realiza en el primer día de dos jornadas de paro nacional impulsadas por el Frente Sindical Universitario, a las que nuestro agremio y la facultad adhiere con distintas actividades programadas, porque entendemos que la formación y la reflexión junto a la acción de la que también participamos, nos interpela a echar luz y visualizar el camino a recorrer en este oscuro presente que estamos transitando. Aprovechamos además para decir que pensamos esta actividad de manera presencial el año pasado, aunque en función de los costos a raíz del desfinanciamiento de la educación en general y universitaria en particular, decidimos realizarla por esta vía, retomando los aprendizajes que todos hicimos forzadamente durante la pandemia y que hoy, por suerte, nos permiten sortear algunas de estas dificultades. El conversatorio se organiza a partir de una serie de interrogantes que hemos elaborado y se enriquecerá con la participación de ustedes, para lo cual es importante que planteen sus inquietudes, aportes o pedidos a Mercedes de profundizar algún aspecto de lo que ella plantee a través del chat. Bueno, dicho esto entonces, damos comienzo, muchas gracias Mercedes, colegas y participantes en general. Voy a comenzar con la primera pregunta. Junto a muchos otros temas en los que también incursionaste, la educación secundaria en contextos de pobreza urbana ha sido uno de ellos. ¿Qué es lo que te llevó a interesarte en este tema, Mercedes? Muchas gracias Alicia, bueno, buenas tardes. Bueno, antes de entrar un poco en la pregunta, quería agradecerles por la invitación, sobre todo Alicia, por invitarme a participar de esta actividad, y al programa de articulación entre investigación educativa y estudios de posgrado, si lo digo bien, por, bueno, organizar todo el evento, más aún no teniendo en cuenta todo esto que vos ya comentaste, Alicia, del contexto en el cual nos encontramos, que coincido plenamente en que, bueno, que es un día de lucha, de paro activo por parte de la docencia universitaria, al cual adherimos claramente, y además, me parece que es muy necesario que sigamos, ¿no?, impulsando estas instancias de intercambio, de reflexión, y de construcción de conocimiento desde nuestras universidades públicas, ¿no?, como parte también de la lucha y la defensa de la misma. Exactamente. Tal cual. Así que, bueno, un poco, este, en relación a la pregunta, yo decía, bueno, este, ¿cómo pensaba, no?, ¿cómo llegué hasta la educación secundaria?, sobre todo esto de que vengo de otro campo, que es el de la antropología, ¿no?, de la ciencia de la educación, pero bueno, tiene que ver obviamente con los recorridos realizados, sobre todo al principio, bueno, en la licenciatura, por ahí no todos vienen del campo de la antropología, y no saben que la antropología es una disciplina que se ha preguntado por la educación en sentido amplio, no solo escolarizada, desde sus inicios, ¿no?, los que han leído, por ejemplo, a Margaret Mead, habrán visto que en su obra la educación era una de las dimensiones más de la cultura de esos pueblos de Oceanía que ella estudió, lo mismo Boas, ¿no?, preocupados por una misión holística de esas sociedades, ¿no? En ese sentido, bueno, la antropología viene preocupándose por la educación en sentido amplio, y es a mediados del siglo XX, más que nada en la década de los 60, que empieza ya a preguntarse por los sistemas de escolarización formal, sobre todo, bueno, a partir de los trabajos de Jules Henry en Estados Unidos, y bueno, empieza a pensar también, ¿no?, en estas sociedades propias de los antropólogos, las antropólogas, qué pasaba con esos procesos de escolarización. En ese sentido, bueno, ya ahí en la licenciatura empecé como a trabajar cuestiones vinculadas a la educación, más en sentido amplio, general, de hecho, bueno, mi tesis de licenciatura es sobre las relaciones entre escuelas, en ese caso eran primarias, y familias, en un pueblo del sur de Santa Fe, y en esa época también empiezo a participar de, digamos, los equipos, del equipo de investigación en el Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos, ahí en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, donde, bueno, con maestras como Mariana Noenco, que Elena Chili, me he ido formando más en este campo y en estos cruces entre la antropología y la educación, ¿no? Cuando ya estaba recibiendo MED, terminando la tesis, también estaba siendo profesorado, y bueno, entre muchos trabajos que tenía, uno de esos trabajos era de tutora académica en una escuela secundaria, ubicada en la zona oeste de Rosario, en el marco de lo que era el Plan de Mejora Institucional, eso habrá sido 2012, 2013, por ahí, en una zona de Rosario que, bueno, que si ustedes habrán estado escuchando los medios de comunicación en estos últimos tiempos, esta zona oeste, donde se encuentra Villa Banana y otros asentamientos importantes de la ciudad, ya se encontraba en esa época bastante atravesada por estas conflictividades y violencias vinculadas al narcomenudeo, a la presencia de las fuerzas de seguridad nacional, en el 2013 la gendarmería estaba en los barrios de Rosario, había tiroteos y ya este clima, que bueno, que hoy sigue y se profundiza, ya venía siendo fruto, digamos, de, atravesando la vida, sobre todo en estos barrios de la ciudad de Rosario, ¿no? En ese sentido, bueno, mis estancias ahí en la escuela, ¿no? En estas tutorías que eran bastante personalizadas, me permitieron acercarme bastante de cerca, estar bastante en contacto con los estudiantes, con los estudiantes, quienes me contaban, ¿no? Y me relataban de sus experiencias en el barrio, de sus experiencias en la escuela, distintas cuestiones que, bueno, a mí me fueron como despertando ese interés por conocer un poco más sobre sus vidas, y ahí fue que empecé a decir, bueno, me interesé, digamos, en plantearme en una manera más sistemática, si se quiere, en torno a esto de qué, bueno, qué pasaba, cómo son esas experiencias, cómo viven, ¿no? El hecho de, cómo viven su paso por la escuela estos jóvenes, ¿no? Así que, bueno, un poco viene por ahí el interés. Bien, gracias Mercedes. ¿Cuáles considerás que son los principales aportes del enfoque socio-antropológico para investigar en este campo, que nos puedas ayudar, digamos, a pensarte? Bueno, sí, ahí, bueno, también un poco como historizar un poquito de dónde viene, ¿no? Este enfoque, por ahí hay quienes ya lo conocen o trabajan desde esa perspectiva, pero también por ahí hay gente que no, que es la primera vez que escucha o que no tiene mucha idea de qué se trata, muy así a grandes rasgos, podemos decir que es un enfoque que se inscribe en una tradición latinoamericana de estudios etnográficos sobre educación, sobre problemáticas educativas, que se vienen impulsando, más que nada a partir de la década de los 80, por investigadoras como Elsie Rockwell, Justa Espeleta en México, en Argentina Elena Chilli, María Rosa Neofel, Graciela Batallán, y es un enfoque que, bueno, Elena Chilli lo caracteriza, y muchos, seguro, y muchas la deben haber leído, porque se trabaja mucho, no es el librito ese de investigar en antropología social, se trabaja no solamente en las carreras de grado, sino también en muchos de los profesorados, ¿no? Y en los institutos de formación docente. Y bueno, ella ahí lo que cuenta es que este enfoque, que justamente lo llama socioantropológico, también para no caer en esas disputas y esas diferencias en cuanto a los sentidos que se le otorgan a la etnografía, ella dice que este enfoque se inscribe en lo que sería la perspectiva crítica de las ciencias sociales, y es desde ahí que retoma la etnografía, ¿no? En ese sentido, el modo de entender la etnografía es un modo, bueno, que tiene que ver con pensarla en términos de un enfoque, como una mirada que incluye no solamente cuestiones metodológicas, sino también teóricas y epistemológicas. Entonces todo un modo de pensar, de entender la construcción de conocimiento, la realidad social y demás. En ese sentido, bueno, ella se distancia ahí un poco de las perspectivas que la entienden más en términos de un método, cualitativo, o incluso como si fuera lo mismo que la observación participante, y dice que estas posturas, o critica, digamos, esas posturas, porque lo que hacen es escindir la teoría de la metodología justamente, y lo que ella todo el tiempo ahí trata de explicitar y de fundamentar, es que toda investigación, lo que, digamos, le da sentido a las estrategias metodológicas que utilizamos, sean estas cuantitativas, cualitativas, o ambas, y demás, es la direccionalidad teórica, ¿no? Ahí para, en esta perspectiva, la direccionalidad teórica, es decir, el modo en que estamos entendiendo nociones básicas, ¿no? De tanto, de cómo entendemos la construcción de conocimientos, pero también en nuestro caso, cómo entendemos lo educativo, el mundo escolar, los sujetos, y demás, son las que le dan, digamos, la direccionalidad a todo el proceso de investigación, ¿no? Y entre esas cuestiones, a las estrategias metodológicas que utiliza. En ese sentido, bueno, a mí me parecía importante destacar, un poco también siguiendo a Elena y lo que plantea Rowell, que el enfoque etnográfico o socioentropológico no es panacea, dice él, sí, porque hay, obviamente, muchos problemas que no se pueden estudiar, desde la etnografía, y, qué sé yo, problemáticas a gran escala, que requieren de estudios estadísticos y demás, obviamente escapan a las posibilidades de lo etnográfico, en ese sentido, se distancia, digamos, o se diferencia de otros tipos de investigaciones, no puede resolverlo todo, ni tiene respuestas para todo, pero además, también, y ahí me parece que es algo interesante para traer en diálogo, sobre todo, con el campo educativo, la etnografía, dicen estas autoras, no intentan evaluar, tampoco intentan construir respuestas prácticas o recetas de cómo debería ser la escuela, o cómo debería ser esa realidad. Lo que intenta, y como más, digamos, en términos humildes, si se quiere, la etnografía, es, y creo que de ahí viene quizás su mayor aporte, construir conocimientos que, como dice Rockwell, incluyan aquello no documentado, ¿no?, de la realidad social. Y en ese sentido, la etnografía y el enfoque socioentropológico pretende ir a analizar, a conocer, a visibilizar aquello que es familiar, aquello que está oculto, aquello que parece obvio, aquello que es tan cotidiano que lo terminamos naturalizando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en el campo educativo, y específicamente la investigación escolar, sobre el campo escolar, podemos aportar descripciones sobre los procesos cotidianos que se dan en las escuelas, que no tienen un contenido que se pueda dar en términos apriorísticos, dicen estas autoras, también en esas descripciones podemos incluir los conocimientos locales, ¿no?, de los sujetos protagonistas de esa realidad, que también suelen no ser recuperados, no ser documentados, ¿no?, en muchas investigaciones, y en ese sentido podemos colaborar en un proceso más bien de objetivación, ¿no?, de esas prácticas, de esos sentidos cotidianos, que permitan también volver la reflexión sobre esos aspectos, ¿no? En ese sentido puede llegar a servir después, a futuro, como un insumo, no me gusta mucho la palabra, tanto para los propios sujetos, en términos de propuestas, por ahí de alternativas y demás, o incluso también, perdón, ahí tenemos la introducción, un poco, digamos, para repensar las propias prácticas, pero también la construcción de propuestas por parte de los propios sujetos, y también puede servir de insumo para la elaboración de políticas que pretendan, ¿no?, recuperar las voces de los protagonistas de los procesos escolares. En ese sentido, podemos decir que la etnografía y el enfoque socioentropológico nos aporta, entre otras cuestiones, elementos para poder construir conocimientos sobre lo que sucede en las escuelas concretas, en las escuelas secundarias concretas, a nivel de su cotidianidad, más allá de lo que nosotros, la academia o las políticas consideren que debería ser, ahí, bueno, nos dice Chile que ahí lo que tenemos que tratar de hacer es el esfuerzo, este, ¿no?, por relacionar lo particular o lo particular de esos mundos cotidianos con las relaciones estructurales de la época, ¿no?, en este sentido, es clave, es la mirada sobre lo cotidiano desde este enfoque en estos términos, ¿no?, no como algo micro o aislado de esos procesos más generales que se dan, sino pensarlo en términos más dialécticos, relacionales, en lo particular y lo general, ¿no? Obviamente, esta posición se trata de alejar un poco de ciertos particularismos o de miradas más bien relativistas, si se quiere, que es bueno que en la antropología, como sabemos, hay mucha tendencia a un relativismo a veces extremo, que estudian las escuelas por ejemplo de forma aislada, ¿no?, como fragmentos que están más bien desconectados de esos contextos más generales, de esos procesos de estructura. Pero también se aleja como de la otra posición, el otro extremo, digamos, ¿no?, que son estas visiones más homogeneizantes del mundo escolar, ¿no?, por ejemplo, estas autoras hablan de que no podemos pensar en una cultura escolar única, universal, homogénea, ahistórica, ¿no?, porque lo que dicen ellas es que las escuelas reales son heterogéneas, que la vida al interior de estas escuelas son heterogéneas, y que esa heterogeneidad justamente es producto de su historicidad, ¿no?, las escuelas se transforman hoy, no son las mismas escuelas de ayer, ni hace diez años, ni hace cien, eso es como un punto de partida desde el cual esta perspectiva entiende, ¿no?, el abordaje de la realidad escolar. Y en ese sentido, no podemos negar, dicen estas autoras, que las escuelas se transforman. Y ahí, bueno, no quisiera meterme mucho con la cuestión más teórica y la discusión en detalle teórica, pero lo que hay es una conceptualización de la institución escolar que se aleja por ahí de visiones más tradicionales, ¿no?, de pensar la institución, esas visiones que por ahí resaltan más la cuestión normativa, ¿no?, que en general se presenta como más determinante de la acción humana, esas visiones que por ahí ponen énfasis en lo establecido y en lo continuo, en cambio, esta perspectiva lo que intenta es retomar no solamente lo que se repite, sino también atender a lo singular, a las contradicciones, a los conflictos, las luchas que se dan, ¿no?, y las disputas de sentidos y demás que se dan en estos niveles. En esos cotidianos escolares, entonces, dice Chiti, podemos encontrar tendencias hegemónicas que obviamente están presentes, ¿no?, en la escuela como cualquier otro ámbito de la vida social, pero también a estos procesos que emergen y que muchas veces los pasan como imperceptibles o no son percibidos porque sean en un modo más bien aislado o subrepticio, ¿no? En ese sentido me parece importante traer, ¿no?, esta mirada que nos propone Rowell respecto a que en la escuela podemos atender a la existencia de diversos procesos, sociales, ¿no? Y en ese sentido ella dice, obviamente la reproducción es uno de esos procesos y seguramente lo vamos a ver, pero no es el único, ¿no? También en las escuelas se dan procesos de resistencia, de negociación, de apropiación cultural, ¿no? Y bueno, por un lado me parece que ese es uno de los aportes que puede dar el enfoque, obviamente vinculada a esta concepción de la institucional, también me parece que es un enfoque que tiene muchos, que es muy rico para el análisis de lo que sucede con las políticas educativas, sobre todo a nivel de las escuelas concretas, ¿no? En ese sentido, desde este enfoque analizamos lo que dice la política, la letra, la política, pero también los modos diversos en que esas políticas son apropiadas, resignificadas, reinterpretadas y transformadas por los distintos sujetos en esa cotidianidad escolar, entonces el enfoque lo que se propone es ir a ver, a documentar cuáles son las prácticas y los sentidos que ponen en juego en esos procesos de implementación, entre comillas, los propios sujetos que participan de la cotidianidad escolar, de hecho, bueno, Justa Espeleta plantea la noción de adopción en vez de implementación para dar cuenta de esta no linealidad que existe entre la norma y las prácticas. En este sentido, bueno, Espeleta y Roguel nos señalan hace tiempo que la normatividad es en ellas y el control estatal van a estar siempre presentes en las escuelas, pero no determinan totalmente lo que allí sucede, las interacciones entre los sujetos, ni tampoco los sentidos de las prácticas que en ellas se despliegan. Y otro punto que me parecía importante traer en relación al enfoque, como un aporte, digamos, también a pensar los procesos escolares de la escolarización secundaria, es que este enfoque, como decía, nos permite recuperar, ¿no?, en la misma producción de conocimiento, las voces, los conocimientos locales, las voces de los saberes, las experiencias de los propios sujetos, ¿no? Esas significaciones, esas representaciones, o como queramos llamarlas, esas prácticas que generan los sujetos, claramente, por todo esto que venimos diciendo, son heterogéneas, ¿no?, porque son históricas y como nos dicen a Chile, en ellas podemos encontrar distintas huellas, ¿no?, tanto de tradiciones actuales como otras del pasado, pero también ahí podemos encontrar fragmentos de distintas tendencias más hegemónicas, ¿no?, que se ponen en juego en lo social, y también, como decíamos hace rato, todas otras prácticas y demás que por ahí tienen algunos indicios que nos permiten observar resistencias y posibilidades de trasredir esas tendencias, ¿no? En ese sentido, es clave, entonces, y creo que es algo que siempre tenemos que tratar de tener en cuenta cuando trabajamos desde este enfoque, esta noción activa de sujeto, ¿no?, que es un sujeto que se apropia y en ese sentido reproduce, pero también transforma y resignifica esos mandatos, esas tradiciones que recibe, obviamente siempre dentro de determinados límites y condiciones que no nos vienen dados, ¿no? Un poco creo que va más que nada por ahí, por ahí ahora sí, continuamos conversando con algunos ejemplos para pensarlo como más concreto, eso que por ahí parece muy abstracto, pero que, bueno, me parecía importante como compartirlo con ustedes. Ay, Alicia, estás con el micrófono en un tía. Ahora sí. No, bien, digo, para ir avanzando, nos gustaría si pudieras comentarnos cuáles son algunos de los principales hallazgos de las investigaciones que vos has llevado abogados. Gracias. Bueno, bien, un poco lo que, pensando, ¿no?, en el título del conversatorio, en la temática del conversatorio, por ahí compartirles más que nada, más que hallazgos, por ahí las conclusiones a las que pudimos arribar, sobre todo a partir de la investigación que hice para la tesis doctoral en esta escuela que les comentaba. Esa investigación, bueno, la desarrollé, empecé, más que nada en 2014, por ahí, y más sistemáticamente en 2015, y bueno, terminé en el 2020, y esa investigación a su vez se articuló, como les decía, por mi participación en el SEACU, con proyectos colectivos que tuvimos la suerte de, tuve la suerte de formar parte, uno financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNR y otro financiado por el INER, ambos dirigidos por Mariana Nankowski allá en Rosario. Entonces, bueno, un poco retomo, obviamente, las evoluciones de esas investigaciones que hablan más que nada de esto, de las experiencias escolares en la educación secundaria de estos jóvenes, de estas jóvenes que viven en estos contextos de pobreza urbana en la ciudad de Rosario. Como les decía, la investigación fue más que nada 2014 a 2020, ¿no? Como para que tengamos por ahí una ubicación más temporal. Bueno, una de las cuestiones así como muy generales que trabajamos y que pudimos analizar tiene que ver con que en estas experiencias, ¿no? escolares, en la educación secundaria de jóvenes se desenvolvían en, digamos, en el tránsito, decíamos, por procesos que las configuraban como discontinuos, ¿no? Y en este sentido empezamos como a adentrarnos en profundizar, en tratar como de profundizar, bueno, a qué nos referimos con estos procesos discontinuos, ¿no? Y esto un poco retomando estas cosas que vengo diciendo, bueno, qué contenidos concretos, ¿no? A nivel de los cotidianos escolares podemos documentar y advertir y analizar en relación a estas discontinuidades, ¿no? Porque podemos decir que son discontinuos, pero en qué, cómo, por qué, de qué manera se despliegan esos procesos, ¿no? Entonces un poco tratando de atender a esas preguntas y desde esta perspectiva podíamos identificar entre otros procesos estos procesos discontinuos en relación a tres aspectos fundamentalmente que son los que yo trabajé más que nada para mi tesis que tienen que ver uno con la asistencia a la escuela que es un poco lo que se viene trabajando desde las investigaciones sobre el tema pero también otros dos puntos que me parecía importante en relación a estos procesos discontinuos que eran el trabajo cotidiano con los conocimientos y por último la construcción de interrelaciones entre pares atravesadas por estos procesos discontinuos obviamente que distinguimos estas dimensiones para el análisis pero claramente están muy relacionadas entre sí y a veces también se influyen mutuamente ¿no? pero más que nada entonces decíamos que estos procesos incluían todo un conjunto de prácticas sentidos y relaciones que es las que tratamos de ir a documentar que se producían en el cruce de lo que serían las condiciones de vida de los y las jóvenes en estos contextos de pobreza urbana pero también las condiciones que se iban imponiendo a nivel institucional y de las políticas educativas del momento ¿no? veíamos así por ejemplo que las condiciones en que vivían las maternidades y paternidades el tema del cuidado de niños y niñas en la familia la necesidad de conseguir obviamente recursos para aportar a la economía del hogar el desgaste corporal que muchas veces les dejaba a estos y a estas jóvenes las inserciones laborales fuertemente precarizadas a las que tienen acceso la mala junta a la calle como yo le nombraban también a estos procesos que se daban en los barrios todos estos aspectos en algún punto influían muchas veces en que se produjeran alejamientos a veces temporarios de la escuela ¿no? en algunos casos eventualmente se tornaban definitivos pero en otros se mantenían ¿no? con ciertas idas y venidas ahí también veíamos cómo en ese entramado de procesos que tenían que ver con esas condiciones de vida y demás las escuelas sobre todo de esta escuela donde hicimos el trabajo de campo en forma intensiva y durante varios años iban también ¿no? tejiendo estrategias y distintas prácticas en relación a estas cuestiones de las asistencias de los y las inasistencias si quiere de las y los jóvenes permeadas también por ciertos procesos favorecidos desde las políticas educativas ¿no? en ese sentido lo que nosotros analizábamos de las políticas sobre todo bueno de inclusión destinadas orientadas al nivel secundario es que había una tendencia a flexibilizar ciertos aspectos que referían sobre todo al control y al registro de la asistencia a clases o incluso de la presencialidad misma ya antes de la pandemia en esta escuela documentábamos una propuesta que era la nocturnidad que incluía el uso de tecnologías de la comunicación y la información en reemplazo de algunas horas presenciales en la escuela pero bueno no me voy a meter con eso porque da para como otra chat veíamos entonces que estos procesos de flexibilización estas tendencias que estaban presentes en las políticas ¿no? estas que venían como cierto mandato hacia la escuela de bueno de flexibilizar un poco el control de la asistencia favorecía obviamente la continuidad de la escolarización siempre con interrupciones intermitencias como decíamos pero al fin y al cabo la continuidad entre estos y estas jóvenes que por lo que nosotros podíamos ver difícilmente podían sostener la asistencia y digamos y no quedar libre como si la escuela mantenía esos esas prescripciones previas previas a esos procesos de flexibilización pero también y ahí nos aparecía ¿no? un poco esta duda de bueno ¿qué pasa? entonces ¿cómo son los procesos de aprendizaje de estos y estas jóvenes atravesados por tantas interrupciones e intermitencias? y ahí veíamos un poco cómo se presentaba esta tensión en torno a evitar o cómo no caer en reproducir desiguales formas de acceso al conocimiento ¿no? Bueno leyendo la bibliografía sobre el tema los antecedentes de investigación que vienen trabajando hace mucho sobre trayectores escolares de jóvenes veíamos esto que les decía hace rato ¿no? que en general focalizaban o prestaban más atención a esta cuestión de la asistencia a la escuela ¿no? a las discontinuidades a las interrupciones en relación a la asistencia y en ese sentido lo que nosotros podíamos identificar es que bueno por un lado coincidiendo con algunas de estas investigaciones que esa lógica de continuidad no era total y podía terminar favoreciendo la interrupción de la escolarización pero también atravesaba estas experiencias de quienes continuaban cursando ¿no? y en esos procesos entonces podíamos distinguir las interrupciones de las intermitencias de los recortes en el tiempo que se mantiene en la escuela y ahí bueno como clave como les decía pensar bueno ¿qué pasa con el trabajo escolar con los conocimientos en este contexto en estas condiciones? y ahí lo que pudimos documentar es que las clases en general se tornaban bastante repetitivas que las prácticas del constante repetir del constante repasar y el ponerse al día eran muy frecuentes y terminaban muchas veces constituyéndose en la lógica principal que asumían las clases en este contexto sin embargo y en ese sentido me parece también mencionar que esas prácticas justamente y esos procesos eran justamente los que permitían la continuidad con el trabajo cotidiano con los conocimientos ¿no? estas contradicciones eran la forma en que cotidianamente se resolvía la cuestión del trabajo con los conocimientos y bueno y por último también vimos que en algunas ocasiones y vinculadas a estos otros aspectos que comentaba recién del contexto de estos barrios por los cuales se encuentran atravesados los y las jóvenes también veíamos que las interrelaciones entre pares muchas veces asumían formas conflictivas de estar con otros en la escuela y que estaban atravesadas por distintas violencias y conflictividades insultos vos sos soldadito o no callate que tu papá me vende cosas todo el tiempo atravesadas también por estas conflictividades que obviamente trascienden el ámbito escolar pero lejos de ser consideradas cuestiones externas vemos como ahí se meten de lleno en el corazón de las escuelas en el mismo modo en que se construyen las interrelaciones entre estudiantes claramente todo el tiempo aparecían estas cuestiones atravesando los modos en que se construían estas interrelaciones entre pares y veíamos que aparecía esta distinción entre los amigos del barrio y los compañeros de la escuela aparecía esta cuestión de la confianza como un factor determinante a la hora de distinguir entre unos y otras y ahí aparecía también relacionado este proceso que decíamos de la discontinuidad de las interrupciones jugando un lugar importante en el sentido de que bueno para construir la confianza era necesario compartir tiempo tiempo que como veíamos estaba tensionado por todas estas cuestiones que señalamos entonces en ese sentido veíamos también que estas interrelaciones entre pares en estas condiciones pueden dar lugar a reforzar estas tensiones y conflictividades presentes entre estudiantes y también a construir distancias simbólicas procesos de estigmatización entre los mismos que le van también imprimiendo este carácter discontinuo pero bueno en general a pesar de todas estas condiciones y de estos procesos discontinuos que describimos los y las jóvenes de esta escuela tenían una valoración muy positiva de la escolarización que se expresaba en un deseo explícito por finalizar la escuela secundaria por tener mi título en sentidos que obviamente son hegemónicos que también se los apropian en torno a las posibilidades que la escuela me brinda para ser alguien para aprender más para ser una mejor persona y también quizás no tan explícitamente en los discursos pero sí en las prácticas también podíamos ver que esa valoración positiva se expresaba a través de ciertas estrategias y de ciertas prácticas que ellos ponían en juego cotidianamente para poder sostener la escolaridad aún en condiciones muy adversas como las que tuvimos de escribir en ese sentido bueno planteamos ahí un poco en la tesis como juego de palabras que lo que veíamos es que existe un continuar la experiencia en la intermitencia una continuidad en la discontinuidad en ese sentido bien gracias Mercedes muy rico lo que estás planteando y bueno quería preguntarte también en ese marco si nos podrías decir algo acerca de los procesos de estigmatización en la escolarización de jóvenes en estos contextos gracias bueno un poquito eso lo mencionaba al pasar pero bueno para ampliar un poco esta idea me parece que en el trabajo de campo esto que les decía veíamos todo el tiempo estos pequeños conflictos a veces terminaban desatándose peleas con violencia física y demás pero muchas veces eran más sutiles y se quedaban ahí a nivel de ciertos insultos incluso en términos de bromas pero que trataban que digamos que entre los jóvenes se producían de un modo más bien despectivo en ese sentido nosotros lo que veíamos es que no solamente los jóvenes se trataban así sino que la misma escuela dentro del contexto que estábamos trabajando era una escuela estigmatizada fuertemente estigmatizada y bueno y las jóvenes que a ellas asistían también eran objeto de esta estigmatización ¿no? incluso los mismos estudiantes nos decían se apropiaban de eso y nos decían no, esta es una escuela de negro esta es una escuela de la villa esta es una escuela de rocho ¿no? en el sentido de choros de ladrón y cargando negativamente estos términos ¿no? entonces ahí también un poco pensando en estos aportes que decimos que nos brinda el enfoque de poder atender a esos procesos cotidianos y recuperar las voces de los protagonistas nos preguntábamos ¿cómo viven estos y estas jóvenes el hecho de sentir que asisten a una escuela estigmatizada y que por ende pueden ser objeto de esta estigmatización ¿no? ¿cómo lo viven? ¿cómo lo experimentaban? ¿qué sentían? ¿qué pensaban en torno a esto? y ahí lo que pudimos identificar es que los jóvenes lo que hacen es construir ¿no? estas distancias o fronteras simbólicas en relación con otros como estrategia para desmarcarse del estigma ¿no? y esas fronteras esas distancias se construían en relación con otros jóvenes del mismo barrio la misma villa que no asistían a la escuela no soy distinto distinta de este este jóvenes o jóvenes que asistían al otro turno escolar o en relación con estudiantes de otros cursos o incluso dentro del mismo curso con otros otros compañeros que consideraban tenían un comportamiento distinto y demás ¿no? se trataba de una diversidad de otros a quienes se estigmatiza ¿no? asignándoles atributos negativos que muchas veces son los mismos atributos negativos que ellos suelen sufrir ¿no? en los procesos de estigmatización de los cuales también son objetos y de los cuales pretenden distanciarse ¿no? profundizando en el análisis y como también lo han señalado otras investigaciones en el contexto argentino los trabajos de Mariana Chávez en España también otros trabajos la condición de estudiante ¿no? aparecía el hecho de ser estudiante aparecía significada como un elemento clave a la hora de diferenciarse ¿no? con estos otros y sobre todo del estigma de ser un pibe de barrio un pibe de la villa ¿no? en ese sentido ahí era rescatado por los propios jóvenes esta condición de estudiante como elemento diferenciador de esto ¿no? y obviamente asignándole una valoración positiva al hecho de ser estudiante ¿no? pero también bueno lo que veíamos era que muchas veces estas fronteras que aparecen así como muy nítidas en realidad también había momentos en donde eran muy poco claras donde empezaban como a tambalearse donde en las entrevistas los propios jóvenes decían bueno sí bueno sí yo también en otro momento era así ¿no? y empiezan como a hacer distancias que cada vez están en realidad más cercanas ¿no? y que se van construyendo cada vez más en relación a un otro cada vez más cercano a mí ¿no? primero es un otro más lejano que no va a la escuela que se la pasa tomando en la esquina pero no y mi compañero y cada vez más cerca hasta el punto de como les digo construir distancias simbólicas en torno a un yo anterior ¿no? del cual también pretendo distanciarme porque era vago porque era así porque era otro en ese sentido bueno se da este proceso social que es un proceso que bueno que la antropología ha estudiado y la sociología también en otros contextos ¿no? en donde vemos que se pone en el otro cercano lo que tenemos tenemos miedo de padecer socialmente nosotros ¿no? para intentar justamente desmarcarse correrse de las estigmatizaciones pero que bueno esas 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 distancias a veces resultan muy difíciles de sostener y tambalean cuando nos identificamos cuando damos cuenta que somos parte de esos estigmatizados también ¿no? bueno para destacar en relación a estos procesos me parece que es interesante pensar ¿no? como algo que parece tan micro como las interrelaciones ahí entre interacciones entre pares en la escuela nos habla también de estos procesos sociales más generales cómo se inscriben en la cotidianidad escolar y como también bueno lo han documentado por ahí quienes se especializan más en estos temas de convivencia escolar ¿no? de análisis de interacciones juveniles en las escuelas tanto la estigmatización como las prácticas de discriminación no son casos aislados individuales sino que se inscriben en estos procesos sociales más generales ¿no? y ahí me parece clave resaltar esto porque se diferencia por ahí de algunas lecturas que se van tornando más hegemónicas en estos últimos tiempos en la escuela más vinculadas a lecturas más de las neurociencias o incluso ¿no? la lectura que hace el bullying muchas veces más individualizante de estas prácticas ¿no? en el sentido me parece interesante también yo no soy especialista por ahí en estos temas pero recupero y traigo también esos trabajos no sé de Kaplan de Núñez que tienen más en esa clave me parece interesante para recuperar ¿no? por ahí si a alguien le interesa seguir profundizando parte de lo que venís planteando Mercedes me lleva también a otra pregunta que que teníamos ganas de compartir con pregunta o comentario en realidad que en parte lo has desarrollado ¿no? en el campo de la educación en cárceles campo con el que hemos compartido con Patricia durante cierto tiempo expresiones de estudiantes tales como el portarse bien el rescatarse son muy comunes ¿no? y que tiene que ver con esto que vos decías de diferenciarse de un yo anterior ¿no? en otro momento de la vida para resaltar aquello que estoy intentando construir en este momento por eso veíamos un paralelo entre esas categorías nativas y las mismas expresiones utilizadas por jóvenes que cursan la educación secundaria o a veces la universidad en contexto en la cárcel ¿no? y siguiendo veíamos veíamos bueno al leer tu currículum que también has profundizado en la escuela técnica que si bien no se ligan estrictamente ni necesariamente digamos con los contextos de pobreza urbana si está como más ligada a un cierto sector social de la población y el mismo surgimiento de la escuela técnica además de el impulso digamos a la producción como se pretendía en determinado momento está relacionado ¿qué es lo que nos podrías comentar acerca de de los que vos encontraste en relación de la escuela técnica y estos contextos urbanos? muy bien gracias Anice sí bueno en relación a la escuela técnica la escuela esta con la que trabajamos es una escuela técnica pero no es una escuela técnica tradicional como las individuales ¿no? en ese sentido tiene como algunas particularidades porque bueno como todos sabemos con la con la ley de educación federal bueno esta escuela se crea en en 1990 y bueno después agarra la ley de educación federal entonces cuando vuelve digamos con la ley de educación técnico profesional la LEN pierde una de las de las orientaciones que tenía que eran electrónica en electrónica técnico en electrónica y se queda solamente con una orientación en administración y gestión ¿no? que es bastante similar digamos en términos de la forma que adquieren por ahí el trabajo cotidiano en las clases con cualquier escuela común secundaria ¿no? aunque sí tiene por ahí algunas cuestiones como bueno el doble turno en caso de la mañana de la tarde pero a la noche no porque bueno como las escuelas técnicas nocturnas reducen el cursado algunas cuestiones ahí que por ahí se distancian un poco de esa mirada más hegemónica sobre la educación la escuela técnica así como la conocen ¿no? pero además todos estos procesos que un poco contábamos de las condiciones que llegan por ahí imagínense estas y estas jóvenes a esta escuela también influyen en que nosotras hayamos podido documentar y ahí bueno trabajamos también bastante con dos compañeras con Marilyn López Fittipal y Florencia de Bonis trabajamos sobre todo en torno a cuáles eran los motivos que los llevaba a elegir ¿no? cursar esta escuela y específicamente esta escuela que tiene modalidad técnica y ahí encontramos algo interesante ¿no? para trabajar un poco también para no repetir cosas que por ahí ya dije pero retomando también un poco estas cuestiones estas particularidades que se dan ¿no? en esta se daba en este contexto y que nosotros veíamos que era diferente por ahí a lo que pasaba o que documentaban otras investigaciones que por ahí también teníamos conocimiento en otras escuelas técnicas por ahí más tradicional ¿no? y que era que los sentidos sobre la escuela estaban bastante que construían estos sujetos y las motivaciones que los llevaban a elegir la escuela estaban atravesadas por desconocimiento y confusiones sobre la modalidad había jóvenes que ya estaban en el primer o segundo año y no sabían que la escuela era técnica ¿no? a ese nivel en ese sentido entonces veíamos que por ahí en otras investigaciones se documenta como en los sectores populares sobre todo por esto que decíamos recién la opción de ir a una escuela técnica es una opción muy valorada y se elige muchas veces a qué escuela ir justamente por la modalidad bueno en este en este contexto en este caso veíamos que eso no pasaba y que al revés que veíamos pero ¿cómo no saben que es técnica? sí bueno pero yo empecé a cursar ahora en mayo porque me vine me echaron de esta escuela llegué de esta manera y bueno entonces ahí nos preguntaban bueno a ver ¿cuáles son los motivos por los cuales llegan a esta escuela? ¿por qué la modalidad técnica no ocupa ese lugar que ocupa quizás en otras escuelas técnicas como lo documentan las otras investigaciones y ahí bueno un poco profundizando como decíamos en estas motivaciones lo que veíamos es que claramente hay otro tipo de motivos que se vinculan más con las condiciones de vida de las familias y con estas trayectorias de de estas de estos jóvenes que con la elección de la modalidad ¿no? y ahí también traíamos esto de cómo pensar los procesos de elección escolar si son algo puramente individual si son algo determinado bueno ahí cómo se juegan las definiciones y opciones que construyen los propios sujetos en forma activa pero dentro de determinadas condiciones que vienen dadas y ahí entonces veíamos que en esas motivaciones se iban solapando distintos aspectos por un lado estas condiciones materiales de las jóvenes y sus familias pero también por ejemplo la limitada oferta de instituciones del nivel que había en esta zona de la ciudad ¿no? entonces por ahí llegaban a la escuela secundaria porque es la escuela secundaria del barrio y la que van y van todos y no me pregunto ni qué modalidad tienen a su vez también veíamos esto de que la escasa matrícula que posee la escuela favorecía la incorporación de estudiantes que había sido expulsados de otras instituciones como sabemos ¿no? y que por ahí nos comentaban quienes habían repetido algún año más de una vez en otra escuela era la única escuela que me aceptó ¿no? y en ese sentido por eso llegué a esta escuela no sé ni qué modalidad tiene no me importa es la única que me aceptó pero también bueno fuimos viendo que ese desconocimiento obviamente se iba transformando a medida que transcurría la experiencia escolar como decíamos incluso entre estudiantes que se sumaban en tercer o cuarto año porque venían de otra institución empezaban después bueno con el tiempo a construir ¿no? esa valoración y el conocimiento sobre la modalidad técnica de la escuela y ahí lo que veíamos es bueno que sí se expresaban por ahí sentidos de heterogéneo en torno a la escolarización secundaria pero había una fuerte presencia en este sentido más hegemónico también ¿no? que otras investigaciones también destacan que establece este fuerte vínculo entre educación y trabajo en términos de posibilitar después del acceso a mejores condiciones de vida e inserciones laborales futuras ¿no? más que nada eso bueno también recién decía que dentro de la variedad de artículos y producciones que tenés este nos llamó la atención que has escrito acerca de la educación secundaria en México y en Argentina en tiempos de transformaciones desde una mirada antropológica ¿no? bien sabemos que la educación secundaria no solo aquí es objeto de preocupación sino también en muchos otros países este muy bueno ¿qué nos podrías contar acerca de ello? Bueno sí bueno ahí tiene que ver sobre todo este con lo que fue bueno mi experiencia para en la para elaborar la tesis de maestría ahí en México que como bien comentabas al principio hice la maestría en ciencias en especialidad en investigaciones educativas allá en México en el DIE en el CIMBESTAD y ahí bueno sobre todo al principio nos pedían que tratemos de pensar ¿no? alguna problemática que atraviese digamos a los dos países de origen en mi caso Argentina y bueno el país de allá hice trabajo de campo en una escuela de educación media superior como se llaman allá las escuelas es como medio el equivalente a lo que era el polimodal ¿no? los últimos años del secundario la educación secundaria son los primeros años la educación secundaria básica nuestra digamos sería y bueno sí es un mundo totalmente diferente hay muchas cuestiones interesantes para para pensar ¿no? cuestiones como por ejemplo el modo en que se accede a la educación media superior me darte un examen que rinden los y las jóvenes para ver a qué institución van a ir que eso después tiene mucho mucho influencia en en qué institución de nivel superior pueden llegar a continuar sus estudios también hay todas subsistemas dentro de la educación media superior que son muy diferentes entre sí ¿no? yo trabajé sobre todo en un subsistema que es el colegio de bachilleros que tienen bachilleratos en todo México pero que tienen formato por ahí distinto a los bachilleratos que obviamente dependen de la universidad a otras a las prepas de la UNAM por ejemplo entonces bueno ahí un poco lo que si bien digamos yo me proponía focalizar también más bien en la perspectiva de los y las jóvenes estudiantes que es el trabajo de campo era más lo desarrollé allá en México no acá en Argentina entonces lo que podía pensar en términos del diálogo entre los dos países tenía que ver con pensar algunas cuestiones más bien de la trama ¿no? compleja en la cual se dan esas experiencias y en la que como venimos diciendo ¿no? incluye una variedad de sujetos y de procesos también en distintas escalas contextuales si se quieren en ese sentido me interesó como profundizar en algunos procesos de transformación y tendencias que veníamos viendo como parte de las políticas educativas destinadas a nivel secundario y nivel medio digamos para unificar en los dos países ¿no? y en ese sentido bueno Argentina nosotros en Argentina mucho antes que en México hemos declarado la obligatoriedad para el secundario completo ¿no? en el 2006 con la LEN y en México bueno primero sí la educación secundaria pero la educación media superior recién es declarada obligatoria a partir de la reforma de la constitución del año 2012 ¿no? entonces nosotros llevamos como varios años ¿no? de avances si se quiere en términos de esa materia uno de los uno de los aspectos digamos identificados que pudimos ver digamos en ese análisis tenía que ver con que digamos si bien había estas diferencias también había cuestiones que por ahí tenían que ver con ciertas similitudes si bien no era un estudio comparativo propiamente dicho pero sí ciertas tendencias comunes que tenían que ver con la fuerte presencia de la educación media en las agendas de los organismos internacionales cuyas recomendaciones como ustedes saben obviamente con diferencias según el organismo de que se trate influyen en los en la elaboración en la formulación de las políticas educativas de este nivel en todos los países de América Latina las investigaciones sobre todo de ese momento 2014 por ahí señalaban sobre todo la actuación de la UNESCO en este sentido y que digamos este organismo a partir del movimiento de educación para todos fue retomado estos estos lineamientos que fue impulsando la UNESCO por los distintos gobiernos y también por organizaciones de la sociedad civil y entre otras cuestiones aquí aparece fuertemente una idea sobre todos los documentos de la UNESCO de la necesidad de reformar el sistema educativo en profundidad si se aspira que la inclusión sea realmente efectiva entonces esta idea no es que ya nosotros por ahí la tenemos tan naturalizada si se quiere porque está muy fuertemente presente tanto a nivel de las materias de las materias políticas como del discurso académico también está muy fuertemente presente en los organismos internacionales y bueno ya ahí se advertía cómo se estaba produciendo como decíamos quizá en Argentina ya hacía un tiempo pero en México más recientemente un cambio de definición en torno a la educación secundaria o a la educación media que pasó a ser considerada como parte de la educación fundamental que cualquier ciudadano debiera poseer y no ya como esta cuestión más de privilegio excepcional que venía teniendo en sus inicios en ese sentido una cosa que me parece interesante para rescatar y para seguir pensando obviamente no es nada acabado ni nada pero una cosa que me parecía que me llamó la atención y que me parecía importante seguir pensando es cómo un poco lo que plantea Inés Dussel incluso digamos en países de la región incluso con gobiernos de tendencias similares estamos hablando bueno ahí en 2014 pero bueno ahora hay algunos cambios incluso en los gobiernos de la región la agenda digamos en términos de derechos de políticas de inclusión educativa tenía que ver con esta retórica más global pero a la vez también adquiría especificidades nacionales en esas traducciones en esas recontextualizaciones en las que son objeto estos mandatos por ahí que por ahí vienen de los organismos internacionales como decíamos y que esas recontextualizaciones eran diferentes y adquirían caracteres diferentes según los signos y las tendencias de los gobiernos en cada uno de los países de la región y ahí por ejemplo una cuestión básica como por ejemplo cuáles son los obstáculos que se identifican desde las políticas cuáles son los desafíos cuáles son los aspectos a los cuales las políticas intentan atender en relación con la extensión de la obligatoriedad de la educación media no son iguales obviamente en países donde existe un discurso más neoliberal que pone el énfasis en lo que es la calidad que pone el énfasis en la evaluación que pone el énfasis en el mérito y en ese sentido estas concepciones van a estructurar las políticas educativas obviamente que se generen aun cuando remitan a esa misma idea general de la inclusión en ese sentido como esa traducción va modificándose en función de también estas cuestiones por ahí en otros países con un discurso público que tiene un mayor énfasis en el protagonismo del Estado esas retracciones esas problemáticas ese modo de tramitar las políticas varía o cambia en ese sentido y bueno creo que un poco para cerrar esto y también pensando un poco en lo que yo planteaba al inicio en esto de cómo la obligatoriedad como la ampliación del acceso a la escolaridad no siempre garantiza obviamente trayectorias o experiencias escolares equivalentes que existe que existe una desigualdad y una diversidad que detrás de la diversidad muchas veces desconten estas desigualdades que no es tan simple como decir no es excluye o incluye sino que hay todas contradicciones y estas cosas estas tensiones incluso a nivel de los cotidianos pero a nivel de las políticas también que se producen y que me parece interesante que sigamos documentando y sigamos pensando más que nada en los contextos digamos actuales en los que nos encontramos luego de una pandemia a nivel mundial pero también de las transformaciones que se vienen avecinando en estos días así que bueno eso bueno estaba pensando que tal vez en estas últimas preguntas di cause como a inquietudes más más personales pero retomando un poco este bueno el eje del conversatorio y preguntando a qué nos interesa no solamente la información digamos de Mercedes que por suerte por cierto viene siendo muy clara y muy rica sino también bueno dar lugar a las inquietudes a los comentarios a las preguntas de de les participantes así que llegó el momento de si no lo han hecho todavía invitarlos invitarlas a que bueno puedan sus preguntas pedidos de ampliación como decía anteriormente por ahí quien necesita a lo mejor un mayor tiempo para pensarlo pero contamos con colegas también que pueden hacer sus intervenciones y plantear también sus similitudes con o puntos de contacto con investigaciones que están llevando a cabo así que invitamos a todos todas de una manera amplia a participar de una manera Ahí creo que levantaron la mano. Alicia, permiso, buenas tardes. Solo para usar este momentito antes de darle la palabra a Roberto y a Verónica, por las dudas que alguien no esté pudiendo ver el chat, hemos dejado ahí un enlace para que se anoten si es que quieren recibir certificado de asistencia. Quizá en algunos celulares y demás no se ve, ingresen al chat para poder hacerlo. Bueno, aprovecho ya que intervino Gabriela para decir que Gabriela es quien coordina el área de educación del CIFI, digamos que es una de las patas principales de este programa de articulación que mencioné al principio. Bueno, aquí hay un comentario, podemos esperar que se vayan sumando otros. ¿Vos decidís, Mercedes? Sí, mejor si juntamos, si les parece, un par de preguntas como para hacer como rondas. También comentarios, ahí vi que en el chat pusieron un comentario. Roberto, ¿puedes poner la palabra? Bueno, lo iba a escribir, pero lo digo oralmente. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró Mercedes y el equipo de investigación al realizar este tipo de investigación en no socioantropológica? Hoy yo estoy también en mi trabajo final en una investigación de ese tipo, en trayectorias escolares, en escuelas de adultos totalmente a distancia. Esas son las dificultades que me interesan porque, bueno, voy a entrar en el campo próximamente. Está Verónica y después Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Verónica, soy de Río Tercero, soy psicóloga y trabajo en la Dirección de Educación Municipal. Nosotros aquí en la ciudad tenemos un programa que se llama Programa Educar, que está destinado a acompañar las trayectorias escolares de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Y un poco escuchando a Mercedes hablar sobre la discontinuidad como uno de los temas que abordaron y a través de la experiencia que hemos tenido durante estos años con el programa, era preguntarte si ustedes al final de su trabajo hicieron alguna propuesta, sugerencia para abordar de alguna forma el tema de la discontinuidad. Gracias, porque aquí puntualmente en nuestro programa es algo, bueno, que se hace presente cada año y que buscamos la vuelta, nos hemos llegado a visitar a las familias, vamos probando diferentes modalidades de llegada a las familias, de alimentar y construir un poco más ese vínculo transferencial que permite el trabajo, pero de alguna forma se sigue presenta. Entonces, bueno, quería saber si ustedes hicieron alguna propuesta para poderme orientar. Gracias. Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy de Santa Fe, del norte de la provincia. Mi cámara no es muy buena. Soy docente, trabajo en el nivel medio, trabajo con adolescente y también trabajo con adulto en contexto de encierro. Bueno, de todo lo que fuiste diciendo, la verdad que es muy enriquecedor, pero cuando vos hacías referencia a esto que siempre la normatividad y el control por parte del Estado van a estar presentes, pero que no determinan, eso me dejó como ahí un montón de preguntas, porque es eso, ¿no? Uno ve que en un montón de cosas el Estado está ahí como controlando y normativizando, pero en otras cuestiones no, hay como una orfandad, vamos a decir, sobre todo en estos contextos marginales, y bueno, esa es por ahí mi re-pregunta sobre la que ya dijiste, o sea, de qué manera ustedes lo encararon, lo vieron, cómo lo analizaron. Gracias. 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 Bueno, hay dos comentarios también acá en el chat, si quieren puedo leerlos, para sumarlos, para quienes no están pudiendo leer, dice Ivana, el acceso a la educación hoy en día se ve condicionado por la crisis económica que atraviesan algunos sectores de la sociedad, así como por los paros de transporte, falta de recursos, etcétera. Bueno, y Roberto ya hizo su comentario. Ah, y Francisco dice, como no, de micrófono paso por acá, pensando en las estigmatizaciones a las que hiciste referencia, si podés establecer alguna relación con los contextos, por ejemplo, las que pueden darse en un pueblo, las que pueden darse en distintas edades de los chicos y chicas, y cómo pueden haberse transformado en estos años en los que venís trabajando en temas de educación. Hola, Pavencho, ¿cómo estás? Lo coloco a Francisco de hace muchos años, compañero de la carrera. Bueno, si les parece hacemos una ronda de respuestas, aunque no tengo todas las respuestas, pero más o menos para atender a las preguntas que me hicieron. Primero, gracias por animarse a preguntar, para que no sea un monólogo aburrido. Bueno, Roberto, dificultades en el proceso de investigación. Bueno, te vas a encontrar con un millón, tienen también millones de dificultades seguramente ahora que entras al campo. Pero bueno, también lo rico de este enfoque es esa flexibilidad y ese volver y ese reflexionar constantemente sobre lo que estamos haciendo en el campo que nos permite este tipo de trabajo con este enfoque. que por ahí otros son más como más estructurados, tenemos que tener diseñado previamente ya los instrumentos y puestos a prueba y demás y aplicarlo. En cambio, esta forma de hacer investigación te va a ir llevando a volver sobre tus pasos y revisar quizás esas cuestiones, esas dificultades, que a veces son dificultades que nos traban, a nosotros nos pasó, ahora cuento un par de cositas, pero que también te abren como a otras cosas, ¿no? Entonces, es también parte del recorrido y, bueno, no hay que tener miedo tampoco de las dificultades, tampoco hay recetas para decir, bueno, no, esto no te va a pasar y demás, pero sí ciertas recomendaciones como esto de tratar de estar siempre abiertos, abiertas, ¿no? A escuchar, a ver todo, como nos dicen, nos recomiendan Rockwell, a Chiri todo el tiempo, y esto de generalmente nos pasa mucho, ¿no? Que vamos cargados como esos supuestos y muchas ideas o lecturas de la realidad y eso es algo que uno lo va aprendiendo, lo va mejorando con el oficio, con la práctica, como cualquier oficio, pero es importante por ahí atender a esas cuestiones. A mí me ha pasado, sobre todo al principio, de tener ideas de que, bueno, los jóvenes tienen, no sé, una idealización, si se quiere, de la figura de los jóvenes y me he encontrado en el campo con jóvenes que tienen ideas sumamente reaccionarias, conservadoras, hasta muy reactivas, que a mí, la verdad, me ha llamado la atención porque evidentemente tenía esos prejuicios, ¿no? Entonces, con el tiempo, uno va abriendo como la mirada y diciendo, bueno, a ver, me puedo encontrar con cualquier cosa en el campo, y está bueno, como recomendación o su carencia, siempre constantemente estar, ¿no? En ese sentido, atento, atenta a eso, ¿no? A que no tratar de evitar esas cuestiones que nos obturan por ahí el poder conocer. Y una cosa que, no sé, que otras investigaciones también han remarcado, que trabajan con jóvenes en estos contextos, que les ha pasado, y que nos pasó, de hecho, a nosotras, es muchas veces las dificultades de poder acceder a los jóvenes por fuera de las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras en uno de los proyectos queríamos, además de hacer entrevistas y de las observaciones que me habían haciendo en la escuela, acceder a jóvenes que hayan dejado de la escuela. Uy, fue muy difícil. Ahora, bueno, por el contexto actual está sumamente complicado de ingresar a los barrios, pero en ese momento, no, los teléfonos los cambian todo el tiempo, las direcciones no sabemos ni qué dirección dejaron, a veces dejan direcciones que no son, o se mudan también, ¿no? Hay muchos procesos migratorios entre provincias. Entonces, eso fue como una gran dificultad, y que he leído en otros trabajos de investigación que trabajan con jóvenes que también les ha pasado, ¿no? Esto de la dificultad a veces por estas cuestiones de, incluso a través de los compañeros, compañeras, porque esto que le decíamos recién, ¿no? No llegaban a intercambiar ni las redes sociales ni el celular porque ya habían abandonado, dejado de asistir a la escuela, ¿no? Entonces, esto fue una cosa que fue difícil. En tu caso, no sé cómo será con el tema de la virtualidad y demás, quizás puedas tener un acceso más fácil a los contactos, pero bueno, ahí estaba como esa dificultad. Y siempre como muy mediado por las instituciones. De hecho, ¿cómo lo resolvimos en esa investigación? A través de una organización social que trabaja en el barrio y a la cual van jóvenes que dejaron de asistir a la escuela, ¿no? Entonces, para mí es un desafío que se nos presentó en ese momento, lo resolvimos de esa manera, pero me parece que puede ser compartido también por otras personas que trabajan con jóvenes en estos contextos, sobre todo. Y después, bueno, un poco en relación a lo que dice Verónica, ¿no? Este, bueno, como decía al principio, el enfoque por ahí no tiene, ¿no? Se diferencia o se distancia de otro tipo de prácticas entre el campo activo y social que pretenden construir justamente estrategias de acción y demás, este enfoque lo que pretende es documentar lo que pasa y creemos que lo que podemos aportar es justamente estas acciones que por ahí están naturalizadas, que por ahí nos rompen un poco con nuestras miradas previas, quizás, ¿no? Pensando en estos procesos de discontinuidad, hay muchos prejuicios sobre que si la culpa es del joven, si la culpa es de la escuela, ¿no? De quién es la culpa, siempre hay como que buscamos un culpable y en ese sentido también pensar en esta, la recomendación, o lo que puedo llegar a decirte es que, bueno, esto, ¿no? Tratar siempre también esto de evitar caer en estas implicaciones simplistas que reducen, ¿no? Estas cuestiones que son muy complejas porque ustedes que trabajan con jóvenes saben que no es simplemente porque, bueno, porque el padre trabaja, el policía fue el padre y ahora toda la familia se mudó de golpe y, bueno, todo es un proceso. Y, bueno, ahí, como decían un poco en los comentarios, ¿no? Incluso podemos esperar que se agraven, ¿no? Ante las situaciones actuales, mismas en las condiciones que al agravamiento de las condiciones de vida de estas poblaciones, ¿no? Así que, bueno, recetas no, pero sí recomendaciones de esto, tratar de abrir la mirada, de no quedarse con la primera, también eso, no quedarse con lo primero que me dicen, tratar de ir a profundizar, ¿no? De darle la vuelta ahí a la, para comprender un poco mejor y construir esas estrategias en función de eso que, pero bueno, como decimos siempre, desde el enfoque no damos recetas porque también tiene que ver con este posicionamiento, como digo, ético-político, en el que pensamos que los investigadores y investigadoras no somos los iluminados que vamos a ir a dar ninguna respuesta, sino que justamente son los propios protagonistas de esas realidades, los equipos, las personas que están ahí, las que van a poder construir esas propuestas, esas alternativas, pueden tomar, y uno está agradecido si toma, ¿no? Lo que uno dice o puede producir de conocimientos para eso, pero en ese sentido. Y, bueno, Javier, en relación con lo de la normatividad, normatividad, el control estatal, es más una cuestión más teórica, me parece como más abstracta, en el sentido de, no está planteado en términos de la presencia o el control estatal como solamente la política escrita, diseñada, implementada, sino que incluso, ¿no? Los autores y autores nos hablan de formas de estatalidad y presencia de lo estatal implícitas, ¿no? En la vida de la gente, en las regulaciones de los comportamientos de las poblaciones, de los conjuntos sociales, que va más allá de lo escrito, de lo que hay, de lo que no, ¿no? En algún momento, en la década de los 90, y bueno, tendremos que volver a leer, creo yo, las investigaciones de los 90, porque nos pueden ayudar a pensar mucho cuestiones que se están reproduciendo en la actualidad. Se hablaba incluso de cómo esto, de la ausencia del Estado, no es ausencia, es otra forma de presencia, ¿no? Y cómo, creo yo, eso nos da pistas también ahí para pensar esto de lo estatal. Y, bueno, en realidad a lo que refieren los autores tienen que ver más con pensar cómo pensamos la relación entre los sujetos y la estructura, entre la libertad de acción, por así decirlo, y todo esto que nos constriñe en nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido, no pensar que los sujetos están totalmente determinados, que sus prácticas están totalmente determinadas por esas normativas, por ese control, por esa cuestión, sino que también hay un margen de libertad de acción, ¿no? Y de hecho nosotros, o los que trabajan, quienes trabajan con jóvenes en estos contextos ven que no, ante las mismas condiciones, problemáticas muy similares, son vidas distintas también, ¿no? Y logran construir futuros diversos también, más allá de, porque hay cierto margen también de elección, más allá de las condiciones en las que nos movemos, obviamente, como decimos, ¿no? En un determinado contexto de oportunidades, ¿no? No sé si va por ahí, Javier. Y bueno, y ahí, Pancho, querido Pancho, qué lindo que estés presente, qué lástima que no podés abrir el micrófono. Sí, ahí, este, el trabajo de, ¿cómo que se llama? Ya se me fue, pero, el de Norbert Elías, los, es el que yo retomo sobre todo para pensar estas construcciones, estas construcciones de distancias y simbólicas, él habla de los establecidos y los forasteros, y justamente tiene que ver con estas localidades pequeñas donde están estas diferenciaciones, por ejemplo, entre las familias que vienen de antes y las de ahora, y bueno, y pensando un poco en esto, también creo que lo trabajé en la tesis, ya no me acuerdo, pero lo trabajé ahí en la tesis, sobre las escuelas en este pueblo del sur santafecino, y que también, ¿no? Se cruzaba en esto de cómo construimos esas distancias, incluso conjuntos sociales, que son, en términos de esto que veníamos hablando, en términos de condiciones de vida, comparten, ¿no? Estas mismas condiciones de vida, compartimos estas mismas condiciones de vida, y sin embargo, todo el tiempo, bueno, es parte de la vida en sociedad, ¿no? Esta construcción de fronteras con diversos otros, y estas distancias que vamos construyendo, ¿no? Que podemos identificar en distintos ámbitos de la vida en sociedad, no solamente de lo escolar, ¿no? Bueno, no sé si ahí, sí, Norbert Elías ahí, dicen ahí. Bien. Ahí creo que van también haciendo otros comentarios en el chat, ya me perdí. Sí, querés retomarlos vos, Gaby, hay comentarios, hay preguntas. Adelante, Alicia, adelante. Bueno, hay un comentario que va en sentido similar a lo de antes, que es, está más ligado, digamos, a quienes están insertos en prácticas educativas, y bueno, afrontan estas cuestiones de la discontinuidad. Buenas tardes, dice, soy Anabela y trabajo en una escuela periférica de la ciudad de Río Cuarto. Una de las principales problemáticas de la escuela es justamente la discontinuidad de las trayectorias escolares. Me gustaría saber si pudieron observar algunas prácticas o estrategias, instituciones para abordar esta situación. Y hace un agregado, en muchas ocasiones no contamos con el apoyo de la familia para acompañar estas trayectorias. Después, vuelve a intervenir nuevamente Roberto, dice, ¿qué conclusiones sacaron al relacionar o entrecruzar las discontinuidades, las condiciones sociales y materiales de los estudiantes, y los procesos de aprendizaje de los estudiantes? Bueno, hay alguien que pide el link para poder leer tu tesis, así que eso te corresponde a vos. Y también hay un pedido de si podrías ampliar esta diferencia que haces entre, o esta distinción entre los discursos políticos de la inclusión. Bueno, ahí un poco, bueno, a ver, un poco lo que plantea Anabel, me parece que va en la misma clave que lo que ya le respondí a Verónica, así que bueno, ahí, por ahí, algunas prácticas de estrategias institucionales, esto que decía, ¿no? Que paradójicamente, así como las clases, decíamos, por ejemplo, y un poco ahí tratando de retomar también la pregunta de Roberto, de cómo atraviesan estos procesos, los procesos de aprendizaje, y de trabajo con los conocimientos en el aula. Yo no trabajo tanto, quizás, los procesos de aprendizaje, en términos didácticos, pedagógicos, ¿no? Porque obviamente no es mi campo ese, sino que mi abordaje tiene que ver con pensar en esto, cómo estás, en qué condiciones, en qué procesos sociales, todos se inscriben estos procesos de aprendizaje, ¿no? Que tienen que ver más con pensar esto, bueno, de cómo ese estar en la escuela, interrumpido, intermitente, a la vez va favoreciendo estos procesos discontinuos en torno al trabajo con el conocimiento, y ahí, justamente, esto que decíamos, ¿no? Esta, no es paradoja, pero sí es como esta contradicción en el sentido de decir, bueno, a ver, las estrategias que construyen los docentes, las docentes, justamente son estas, es repetir y repetir y repetir, porque hoy estuvo fulano, mañana no está, con mengano tampoco no estuvo, entonces vuelvo, sobro, he trabajado, y entonces en ese sentido decíamos, bueno, estas, digamos, estas clases que se van tornando repetitivas, que constantemente hay que estar repasando, 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 y posibilita avanzar quizás con otros contenidos, y a la vez los chicos, las chicas dicen todo el tiempo, no, me estoy poniendo al día, me estoy poniendo al día, pero en ese sentido, digamos, por un lado estos procesos de continuo, que tienen que ver con estas condiciones de vida, con estos procesos que un poco señalábamos, ¿no?, que hacen a las discontinuidades en cuanto a la asistencia y el sostenimiento de la escolarización, influyen en que estas clases sean de esta manera, y por ende, ¿no?, en ese sentido, en términos más generales se podría decir que contribuyen en cierta manera a reproducir estas desiguales formas de acceso a los conocimientos, que quizá en otras condiciones sería diferente, ¿no? Pero a la vez, y es un poco lo que intentaba como señalar, y que tiene que ver con estas estrategias y prácticas de poner en juego, es la forma en que los y las docentes logran, en esas condiciones que se tienen, resolver o poder hacer que el aprendizaje sea posible, aún en esas condiciones, y obviamente de esa forma, pero es la forma en que encuentran a partir de estas estrategias en que sea posible, ¿no? Y hay una fuerte preocupación y ocupación por parte de los docentes, de los directivos, de la institución escolar, para lograr este sostenimiento, ¿no? Tanto el trabajo por parte más de contacto, de buscarlo, de que asistan, de estar al pendiente, como también, ¿no?, en las clases, en términos de, bueno, ¿qué te falta?, ¿qué no tenés?, ¿te doy?, ¿te paso?, ¿te ayudo?, te vuelvo a explicar, te vuelvo a explicar, ¿no?, hay constantemente un, por parte de, sobre todo de docentes, estas estrategias, que justamente son las que permiten esa relativa continuidad, la discontinuidad de la que hablábamos, ¿no? En ese sentido, bueno, como les digo, no tengo recetas de cómo debería ser, lo que sí creo es que estas cuestiones que podemos documentar tensionan, por ahí, ciertos discursos, que incluso, por ejemplo, retomando esto, ¿no?, de las cuestiones de las políticas de inclusión, muchas veces, quizás no es, digamos, el fin último, pero muchas veces, analizando la letra de estas políticas, de los programas que se inscriben dentro de las políticas de inclusión, hay como mucha, hay como una responsabilización y una culpabilización mucho de las instituciones, de las escuelas, ¿no?, invisibilizando todas estas cosas que hacen y que muchas veces construyen en las condiciones que se tienen, porque también pensemos que, no, bueno, cuestiones salariales, edilicia, etcétera, 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 ¿no?, atraviesan también las condiciones de trabajo docente. En ese sentido, bueno, me parece importante como esto, ¿no? Si bien, digamos, como la misma Rodwell y Nena nos dicen, si bien podemos ver estos procesos de reproducción, en este caso de las desigualdades educativas, escolares, también podemos ver, ¿no?, cómo al analizar estas prácticas cotidianas, los sujetos intentan, ¿no?, construir alternativas y propuestas que, si uno lo mira, quizás en términos numéricos no es significativo, pero en términos de la vida de un joven o una joven, son sumamente significativos, ¿no? Y en ese sentido, esto, como no quedarnos solamente con esto, el no poder, el que las escuelas incluyen, que no hacen, que no, sino también ir a ver toda esa diversidad más allá de las reproducciones, de esas desigualdades, que obviamente si vivimos en una sociedad capitalista desigual, van a ser, las escuelas nos van a escapar a eso, ¿no? Entonces, me parece que un poco va por ese lado. Bueno, en la tesis, si quieren les dejo mi correo para que me escriban, porque dijo, creo que era la tesis de licenciatura, esa creo que no está subida al repositorio, pero la del doctorado del repositorio de la UBA, pero les dejo mi email por cualquier cosa, si necesitan también códigos a contactarme, me escriban. Bueno, ahí siguen los comentarios, yo ya creo que no tengo voz. Alicia, estás muteada. Perdón, me olvido de que apagué el micrófono. No, decía que escuchándote algunas de las estrategias que, al menos en esta escuela en particular, que vos analizaste, docentes ponen en juego que, decía, están como bastante caracterizadas por la reiteración, la repetición, y que en cierto sentido podría aparecer como, bueno, aburrido o reproductor de la desigualdad, es, a mí, lo asociaba a lo que Kessler llama que posibilitan cierto enganche educativo en lugar del desenganche que sobreviene cuando, bueno, interrumpen definitivamente, ¿no? Y en ese sentido también valorarlo más allá de estimular a que se puedan hacer otras cosas. bueno, por ahora creo que no hay más comentarios, este, invitamos a, a que si quieren hacer alguna última pregunta, comentario, también las colegas que forman parte del programa, creo que sería importante. Sí, gracias. No, no, por mi parte solamente agradecerle mucho a Mercedes, realmente esta conversación ha generado mucho, mucha expectativa, mucha convocatoria, creo que la cantidad de personas que han participado de esta, de este espacio hoy dan cuenta de eso, ¿no? Creo que la búsqueda y la preocupación nos recorre a los docentes y, y bueno, gracias por sumarte a conversar con nosotros, con profesores, investigadores, investigadoras, así que bueno, por mi parte y en representación del área de educación del CIFIL, muchísimas gracias Mercedes. Perdón, vi que hay ahora dos comentarios más que yo no había tenido en cuenta de Magdalena Cazuli, dice, muchas gracias por compartir un poco sobre tu trabajo Mercedes, que consulte en lo que respecta a los equipos directivos de las escuelas en las que trabajaste, investigaste. ¿Cómo considerabas el desempeño de este? ¿Consideras que trabajaban para atender las múltiples problemáticas que surgían o había una especie de abandono por parte de los equipos de gestión, ya sea por falta de formación, experiencia, interés? Y creo que hay un, otra pregunta, me interesa, ¿cómo pensás los factores aspiracionales de clase en la juventud de hoy en relación a los contextos escolares? Bueno, también aprovecho para, hay quien pregunta que le gustaría acceder al link del conversatorio grabado, los vamos a poner a disposición para que el área de tecnología de la facultad lo suba a YouTube, o sea que va a poder estar disponible en YouTube de las... Cuando eso ocurra, Alicia, podemos reenviarlo a los correos de quienes acaban de pasar su correo o en la inscripción original, así pueden tener disponible, es el canal de YouTube de la facultad, pero para que les llegue el aviso de que ya está subido. Chicas, yo solamente saludar porque me tengo que retirar por otra actividad, agradecer muchísimo Mercedes y como todos creo que nos hemos quedado con muchas más ganas todavía de continuar, capaz que ojalá podamos pensar una propuesta, yo no sé si formato seminario, formato taller, formato encuentro, que pudiera ser en el marco también del programa para, bueno, todos estos destinatarios y quizás otros más que pudieran sumarse. Ojalá podamos continuar entonces. Muchísimas gracias, gracias a quienes han participado, gracias Gaby, Alicia, muchísima gente, por lo tanto nos está diciendo que está siendo necesario este trabajo. Bueno, muchas gracias. Chau, chau, hasta luego. Chau. Bueno. Y aquí también Ana María ha levantado la mano. Sí. Sí, ¿me escuchan? Ah, sí. Bueno, la verdad que muy enriquecedora escuchar a Mercedes, ha sido una experiencia muy gratificante la tarde de hoy. Te quería consultar, vos comentaste que tu investigación se centró en lo que podríamos decir un estudio de casos ha sido en una sola institución si yo no interpreté mal y si vos podrías digamos de acuerdo a todos tus análisis e interpretaciones y demás aplicar una generalización de lo que has experimentado, lo que has podido concluir digamos para tu tesis. Bueno, no sé Alicia si te parece que conteste entonces era Magdalena lo de los equipos directivos cortito contesto porque ya estoy viendo que muchas están yendo y bueno la consulta de Ana María rápido contesto bueno bueno lo de las aspiraciones de clase no, bueno es como un montón pero bueno sí un poco creo que para los tres preguntas comentarios como volver un poco a la primera parte de lo que sería el aporte del enfoque socio-antropológico como recuperar ahí un poco en clave de esto de que bueno un poco lo que decía Rockwell esto de que la etnografía no se propone evaluar por ahí las prácticas sino que más bien pretende justamente esto documentar qué es lo que ahí vemos qué es lo que ocurre analizar estos procesos en el marco de los contextos más generales en que se dan y demás en ese sentido por ahí Magdalena más que evaluar cómo era la práctica de los equipos directivos lo que te puedo contar es que bueno que tiene que ver con pensar a estos sujetos yo no me enfoqué en los equipos directivos y sus prácticas pero sí como pensarlo como parte de esta trama y pensarlo como también como sujetos que median el modo en que las políticas se implementan o se adoptan a nivel de la cotidianidad de las escuelas y en esas mediaciones siempre se van a jugar todas las experiencias las trayectorias los recorridos previos de esos sujetos y de los otros sujetos que participan en la cotidianidad y por eso pensamos en términos tan pensamos digamos los procesos de implementación como tan diversos en las distintas escuelas podemos ver realidades totalmente diversas aun cuando la normativa y como decimos el mandato la bajada de línea como decimos a veces sea la misma supuestamente todas esas mediaciones incluidas las de los equipos directivos que tienen un lugar protagónico también en las escuelas se juegan ahí para pensar cómo después esos procesos esas políticas finalmente adquieren forma y se dan en los contextos escolares un poco la línea por ahí como te digo no hemos trabajado en específico con las prácticas de los equipos directivos sí era una escuela de tres turnos donde había como sucede en muchas escuelas solamente un director y una vice que se ocupaba de todo todo lo que el mundo y sus alrededores en la escuela un poco es lo que más lo que te puedo comentar después un poco en relación a lo que dice Ana María también y a esto de las aspiraciones de clase como dijimos al principio el enfoque se inscribe en la tradición crítica de las ciencias sociales en ese sentido es de raigambre básicamente marxista retoma sobre todo los desarrollos de Gramsci para pensar cuestiones vinculadas a los sujetos en términos no deterministas para pensar esto de las aspiraciones de clase pensada y también tomamos sobre todo los desarrollos de Thompson para pensar las experiencias de clase en esos términos y no me voy a ir por la rama pero más o menos por ahí va el posicionamiento y bueno Ana María es otro tipo de investigación no es un estudio de caso no buscamos generalizaciones porque justamente no es un estudio que pretenda realizar una muestra estadística o de digamos que sea representativa de algo sino que es otro tipo de lógica de investigación que es más intensiva que va a un estudio en profundidad y como nos dice Rockwell quizás no es que se pueda establecer generalizaciones de ese tipo lo que sí podemos construir son relaciones teóricas como estas que venimos explicando que se pueden ser retomadas para pensar lo que sucede en otros contextos esas mismas relaciones teóricas que venimos construyendo entonces todo esto que un poco fui comentando en términos de la discontinuidad como bien ya fueron saliendo en los comentarios pueden ser retomadas esas relaciones que construimos en torno a este contexto particular para pensar las realidades de muchas otras escuelas pero no es transpolable ni generalizable a todas sino que en cada una de las escuelas tenemos que ver qué expresiones podemos encontrar de estos procesos más generales pero creo que va más por ese lado en términos de cómo pensar estas cuestiones más si se quiere de generalizaciones más en términos de relaciones teóricas bueno gracias muchas gracias no por favor bueno no sé cerramos muchas gracias por todos los agradecimientos y los saludos que voy viendo también ahí en el chat por ahí no los leí detenidamente pero pero la verdad que un espacio muy lindo y agradezco también la invitación bueno se fue Patricia pero también me parece que es una temática bueno a mí me gusta y me apasiona obviamente lo habrán podido ver pero una temática muy importante para seguir pensando y ojalá puedan seguir armando actividades de este tipo ¿no? Estaremos al menos de trataremos al menos de hacerlo Mercedes y bueno el agradecimiento es mutuo en todo caso por haber aceptado la invitación y además a todos quienes han participado esperamos que haya sido provechoso para ustedes como decía al inicio en estos momentos la reflexión es tan importante yo diría que en una mano la acción y en otra la reflexión para poder seguir avanzando ¿no? y sosteniendo en este presente ¿no? ¿no? la acción la acción la acción